salmo 42 anhelo de dios y esperanza en él desde la turbación interior al maestro de coro masquil de los hijos de core como ansía la sierva las corrientes de agua así que ansía mi alma dios mío mi alma está sedienta de dios del dios vivo cuando podré ir a ver el rostro de dios mis lágrimas son mi pan día y noche todo el día me repiten dónde está tu dios recordando estas cosas me lleno de nostalgia como marchaba en el cortejo y desfilaba hacia la casa de dios entre clamores de júbilo y de alabanza en medio de la multitud en fiesta porque te abates alma mía porque te turbas espera en dios que aún podré alabarlo salvación de mi rostro y dios mío mi alma dentro de mí desfallece por eso te recuerdo desde el país de jordán desde el hermón y del monte misar un abismo llama otro abismo al estruendo de tus cascadas tus ondas y tu oleaje me han anegado de día el señor mandaba su misericordia de noche me acompañaba su canto la oración al dios de mi vida adiós diré roca mía porque me has olvidado porque he de andar abatido por la opresión del enemigo al quebrantarse mis huesos se burlan mis adversarios todo el día me repiten dónde está tu dios por qué te abates alma mía porque te turbas espera en dios que aún podré alabarlo salvación de mi rostro y dios mío aleluya aleluya aleluya